Damos gracias, gracias Padre porque queremos responder a tu llamado de ir y llevar las buenas nuevas. Señor, gracias, de manera especial te presentamos nuestras agendas, te presentamos cada uno de nuestros planes, de nuestras ideas, aquellas que todavía, Señor, quizás no sean formados, pero que están en los corazones. Yo te pido de manera especial que seas tú en este año, Padre, dándonos entendimiento, que podamos, Señor, entender que el propósito tuyo en nuestras vidas es alcanzar vidas, es abrazar a vidas, es llevar la verdad del Evangelio, porque tu palabra dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Por eso, Señor, nosotros queremos que, queremos hoy en esta mañana, Señor, presentarnos delante de ti y que seas tú quitando todo aquel obstáculo, todo aquel temor, toda inseguridad que nos hace abrir nuestros labios para llevar tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nosotros hoy cancelamos todo temor, toda inseguridad y que entendamos que nos corresponde ir para cumplir tu palabra de manera especial. Ayúdanos a ver las vidas como tú las ves, ayúdanos a tener misericordia como tú lo tienes, Señor. Te pedimos hoy por los misioneros que han dicho M.A.S.K.I., que han dejado toda zona de confort, que han dejado su familia, que han dejado lo más que ama por obedecerte a ti. Te pido que los honres de manera especial. Si hay alguno hoy huyendo, yo te pido que envíes ángeles. Si hay alguno que morirá por tu causa, yo te pido que esta muerte, Padre amado, sea con propósito para llevar a otros a ti. Yo te pido por aquellos, Padre, que hoy tienen frío o están enfermos, cúbrelo con tu paz, con tu misericordia, como Padre que eres, Señor. Gracias por aquellos que hoy se enlistan y que hoy han determinado, Señor, seguir tu llamado. Gracias, Padre, porque eres tú el que convence, el que trabaja. Eres tú el que quita y el que pone en los corazones contrito y humillado. Yo te pido que esta iglesia no sea diferente y que seas tú trabajando en nuestros corazones, que seas tú poniendo el tiempo, el querer como el hacer, para nosotros llevar tu palabra y nosotros hacerle encomienda y poder decir, como dijo el salmista, el hacer, oh, Señor, tu voluntad. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Les recuerdo el almuerzo, el almuerzo ahí afuera. Dice mi hermana Norma que es pollo al moroco. Yo no sé, si usted quiere probarlo, está riquísimo, ¿sabes? Yo, eso está quedando tremendo. Y eso es para el pro paraguay, ¿sabes? La idea es tratar de llevar, queremos comprar la canasta básica. Queremos hacer funditas con canasta básica para ir llevando la palabra y entregar una fundita de alimento, una canasta básica para cada hogar. Para eso es ese dinero. Así que, ayúdenos a bendecir. Seguimos adorando al Señor. Levante sus manos. Derrame su alma delante del Señor en esta mañana. Él es bueno y para siempre. Es su misericordia. Él es bueno y para siempre. Toda la gloria es tuya, Señor. Saltamos todos los ojos. Quiero levantar a ti mis manos. Dios, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia. Y hasta acceder tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la obra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Con tu presencia. Y hasta acceder tu poder a los que estamos aquí. Yo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la obra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.